ella ella porque no tiene brazos y yo tampoco lo tengo y todo lo tengo que hacer con este barrio de sorpresa un día también me extraña que la piste no tiene pasaporte si tiene pasaporte si tiene pasaporte no bailan ya no puedo bailar como que no el baile todo el día se mueve doble sandoquero ahí y ella se le escapa y va de madrugada en carne que no tiene también me ayuda a ver ese trabajito de ella venga a ver si me manda algo el día 6 de enero que allí los reyes voy a poner una cartita ahí a los reyes a ver si me dejan algo aquí allá para que me lo manden para acá pues sí ese trabajo da